Muy contento, no solamente yo, sino nuestra comunidad educativa, estudiantes, padres de familia, administrativos, directivos, docentes, muy contentos ya que ahora para nuestros 85 años se lo merece el impecable. No solamente la infraestructura, sino también la dotación a todos nuestros talleres con tecnología de punta, todos computarizados, que de verdad nuestros estudiantes van a salir bien preparados para el mercado laboral. El área deportiva tiene sus dos canchas polifuncionales y tenemos acceso al polideportivo del nuevo parque. Hola, mi nombre es Álvaro Gómez, deportista de alto rendimiento de aquí del Cesar en la modalidad de tecondo, en el porte de tecondo y también estudiantes, estudiantes aquí del Inpecán, muy contentos con esta infraestructura que han aportado para los estudiantes de esta institución que renace prácticamente porque qué infraestructura tan hermosa que deja la gobernación del Cesar, lo hacemos mejor. Creo que han hecho que este colegio de verdad sea hoy por hoy un nuevo colegio, de verdad, en donde los chicos van a tener escenario deportivo muy bonito, algo que va a aportarle para que ellos crezcan en la parte deportiva y además de eso, pues en toda la tecnología, creo que tienen muy buenas aulas, un colegio que de verdad no tiene nada, nada que envidiar a otras infraestructuras de otros países, de verdad, muy bonito lo que ha hecho la gobernación del Cesar por los estudiantes del Inpecán y de las nuevas instituciones que están naciendo también. Creo que hay que disfrutarlo y que las nuevas generaciones pues aprovechen estas nuevas instituciones, de verdad, muy bonito todo. Gracias. Gracias.